En la Conavio desarrollamos iniciativas de monitoreo de biodiversidad utilizando percepción remota, sistemas de información geográfica y tecnología de punta. Desde 2008 desarrollamos el sistema de alerta de incendios. Las imágenes satelitales se descargan continuamente. Los puntos de calor son analizados automáticamente y los resultados son enviados directamente a las autoridades estatales y federales responsables de incendios. Colaborando con otras instituciones obtenemos información cuantitativa y cualitativa de los ecosistemas de México. Almacenamos, analizamos y distribuimos indicadores e índices clave para guiar acciones específicas para la conservación de la biodiversidad. Utilizamos el concepto de integridad ecosistémica para evaluar la salud y degradación de los ecosistemas. Determinamos la extensión y distribución de los manglares cada cinco años utilizando imágenes de satélite, fotografía aérea y verificación de campo. Colaboramos con otras instituciones en el desarrollo de un sistema que genere mapas anuales de los ecosistemas de México y sus cambios. Apoyamos la generación de reportes nacionales de emisiones de carbono. Desarrollamos un sistema satelital de monitoreo oceánico que distribuye en tiempo real información sobre aspectos básicos de la condición de nuestros mares. Confirmamos y complementamos la información satelital con el sistema de monitoreo ambiental que utiliza bollas oceánicas. Desarrollamos conocimiento de los sistemas arrecifales de México y de los hábitats del fondo marino. Hemos producido más de 5.000 mapas descargables en varios formatos con información actualizada sobre temas y procesos relevantes en el país para la toma de decisiones. Como base para los proyectos regionales y nacionales, hemos creado un mapa del territorio mexicano utilizando 4.500 imágenes del satélite Rapid Eye con una resolución de 5 metros. Este mosaico es el primero en su tipo. Recientemente iniciamos la producción de un ambiente virtual del ecosistema del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, en donde se representa información real como la forma del fondo y algunas especies claves de los arrecifes. Los usuarios podrán explorar remotamente los ecosistemas de forma interactiva. Visita nuestros productos en www.biodiversidad.gov.mx www.biodiversidad.gov.mx www.viodiversidad.gov.mx